Buenas noches a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat, entonces es que pues dejad vosotros por el tema que tenéis está aquí en mi descripción y que podéis suscribiros Estamos con Fujin Y estamos con una combinación Para hacer combos fáciles Vale, no es una combinación para hacer combos fáciles, lo único que tenéis que poneros es El, mmm, el torbellino de viento en el aire Y poco más, o sea, realmente ya los combos salen solos No hace falta que uséis la barra de cancelar No hace falta que hagáis esas, esas cacas que a lo mejor os cuestan bastante por el timing y todo eso Así que en este vídeo os voy a enseñar que Fujin también es fácil de jugar y revienta bastante Para que os animéis, porque es un personaje muy chulo, lo que pasa es que mucha gente Pues no se anima a jugarlo porque tiene que ser difícil Pero con esto, solamente tenéis que pillar el timing de De cuando hacéis el atrás cuadrado Este timing solamente Tienes que pillar, ya está Es una modo práctica unas horas Y lo tenemos En serio, eh Una vacilada Buena Buena Nice Nice Y lo sé Mierda, si no compro el combo Vale, a ver si no sale ahora Como vi, mirad Quita 300 de vida Que no es una tontería Oh Mama Vale Que nos siga reventando Es lo que me gusta a mí Me agarre Y muerte Elegiste muerte Ok Ah, la hizo más Joder Debe ir a darle la oportunidad de redimirse Vale, siguiente combatillo Vamos allá Que Sparrow A ver que tal se nota Bueno, con esta combinación Ya os digo que mola mucho Es muy sencillo jugar A Huxin Vale Buena Como veis Una pasada Y combo además Muy vistoso, eh Muy chulo A mí hay que no A ver Hostia puta ¿Qué me ha pasado? Anda, pues Fulgin fácil No va a ser ahora, eh Caches en la porra ¿Y yo qué hago Diciendo caches en la porra? Madre mía No Uf Casi me lo como, eh Han faltado muy poquetes El teleport Joder El teleport De 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 este es bueno, eh Buena Es muy ansioso este hombre, eh Me estoy dando cuenta Vale Buena Buena Vamos allá Pensaba que iba a romper el combo Y no Podría haberle hecho un combo más Brutífero Brutal Mágico Cálico electrónico Buena Como mola en verdad Tío Me gusta mucho Esta variante Está muy chulo Está muy epic No sé Me mola Me mola Sencita de usar No gastas Como digo Barra de cancel Sí que es cierto Que el otro combo quita más Pero no se quita 11% O 15% más No es una razón Súper Evidente Como para Sabes Hacer Yo que sé Grandes cambios No lo sé No lo sé Parece más sencillo Tienes la cabeza más despejada Y eso La barrera de cancel Es Es importante En este juego Más compuyente Es muy evidente Que me va a sacar Tío No sé por qué Pero me lo vuelvo Ese combo no cuesta nada Por ejemplo Simplemente Stein Buenísima Si es que encima Ese ataque también es bueno No me falta Ni equiparse La aguja Esa Hacia delante Toma Por saltar Ay Con los agarres No aprendes nada Te voy a hacer Un contraataque Que te vas a cagar Al final Oh cagazo Ay No se lo como Me hizo Me fui del campo De batalla Vale Perfecto Perfecto No Hostia Vale Brutality Brutality Is the dead Fujin wins Fujin Fujin Gana No se Me esta gustando Me esta gustando No lo había probado antes Este ataque De hecho Joder Fujin Para los que quieran Pulir su juego Y demás Es un personaje Que de verdad Que os lo recomiendo No lo recomiendo Porque os va a hacer Que Que entrenéis mucho más Que practiquéis muchísimo Este tío Es un calco De las otras rondas Tío No No hace nada Diferente Cuando veis que Ocana Alguien Lo que tenéis que hacer Es cambiar vuestro modo de juego Si o si No podéis Joder No podéis jugar De la misma manera Porque La gente Que solemos jugar Mucho Y demás La gente Que solemos jugar Mucho Y demás Acabamos pillando Todos los patrones En una partida Hemos pillado El patrón Ya Tenéis que cambiar La forma de jugar En la siguiente partida Incluso Si no está funcionando En la primera ronda Cambiarlo a la segunda ¡Hala! Fóllame Menos mal que no tenía barra Vale Vale, buena Buena También Anda Eso no me lo esperaba Ya está cambiando Su modo de juego Toma No usa nada El atrás cuadrado Que es lo mejor Que tiene Que es lo mejor Que Tiene su personaje Tío No entiendo nada Joder Que no me sale El Mercy Ahora Coño Cuidado Vaya No quería hacer eso Lo que pasa De como se ha teletransportado ¡Hala! Eso no lo sabía yo Eso entra en combo Qué guapo Ha estado Buena Pues nada Chicos Por aquí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Mucho 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 El vídeo Y nada Nos vemos en el próximo Otro juego Mi Fatality Favorito Es el que más me mola Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Besitos Muy grandes Muy fuete Fuete Qué fuete Toi Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar Tu super ultra Megadino Like También puedes suscribirte Si te gusta el canal Y además activar la campanita Si quieres estar al tanto De todo Recuerda también Que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado De suscribirse En donde pone Unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día Chao